Enamoradito está mi amante galán Enamoradito está mi amante galán Ay, 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 en las presiones de amor portarme libertad Ay, 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 portarme libertad Porque él ya ha dicho a su padre por mí quiere pagar Siento sus hierros, mis hierros, a su son quiero bailar A su son quiero bailar Enamoradito está mi amante galán Enamoradito está mi amante galán Más que él me va y me podrá Que yo temo que esta cárcel la vida me ha de costar Enamoradito está mi amante galán Ay, 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 en las presiones de amor portarme libertad Ay, 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 ay Dulcísimo dueño mío que hoy en la prisión estáis Siento así que salen todos por Pascua de la vida Por Pascua de la vida Al son de vuestras prisiones Vengo a cantar, ay, 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 ay Más que alcalde del mundo que esa presión pagáis En corales al salir pero en perlas al entrar Pero en perlas al entrar Piense que en una escritura me quieres ejecutar Que aunque es la sagrada y bella consta la deuda de Adán Consta la deuda de Adán Al son de vuestras prisiones vengo a cantar, ay, ay, ay En carceladito está mi amante galán ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Y vos en qué mayor hazlo del cielo queréis tomar y en tu ascenso al revivir del Padre con facultad, del Padre con facultad. Y porque en este contrato han dicho que renunciáis privilegio viva el guía de vuestro antiguo solar, de vuestro antiguo solar. Al son de vuestras prisiones vengo a cantar, ¡Ay, ay, ay! Encarcladito está mi amante galán, ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!